Música Bienvenidos a Cocinando con Mr. Will Amigos, les quiero compartir la forma en cómo se debe cocer el pulpo para poder realizar muchas recetas después de mariscos Vean el pulpito que vamos a cocer Acompáñenme Vamos a empezar Tengo aquí yo este pulpo que compré, pesa más o menos como 1 kilo 200 gramos En muchas ocasiones ya te venden el pulpo ya totalmente limpio sin la cabeza, sin los ojos sin este colmillo, este pico del pulpo Entonces lo primero que tenemos que hacer es darle 4 o 5 lavadas y limpiar muy muy bien cada una de las ventosas que tiene el pulpo y si se fijan aquí están los ojos Entonces lo primero que tenemos que hacer es limpiar, quitar los ojos Lo tomamos aquí y hacemos una hendidura en medio de los dos ojos Así Y después Vamos a quitar los ojos haciendo un movimiento aquí con fuerza Aquí ya quité un ojo ¿Se fijan? Ahorita tal vez no se ve muy estético esto pero sabemos que el pulpo es muy sabroso Y acá está el otro ojo Si lo ven Aquí está el otro ojo Hacemos un poquito de presión Cortamos con fuerza Y ya limpiamos los dos ojos del pulpo Ahora Esta es la cabeza del pulpo En este caso ya viene limpia Ya le quitaron todo por dentro Hay que lavar muy bien muchas veces con agua Y por esta parte de abajo Si se fijan aquí Esto negro que ven aquí es el Pues este diente, este colmillo Este pico poderoso que tiene el pulpo para sus presas Entonces Por este lado de la cabeza Nosotros vamos a hacer presión Para que salga el colmillo O este diente del pulpo Y listo Ya le quitamos los ojos Ya le quitamos el colmillo al pulpo Ahora vamos a darle una muy buena lavada Bien, 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 bien por todos lados Para proceder a coserlo Listo Ya lavé nuevamente el pulpo Si ven Ya aquí en lo que es la cabeza del pulpo Ya la super limpi ahí en el lavamanos Ahí en el agua Todo muy lavadito Aquí la parte donde estaba el colmillo Pues también ya está bien lavada Cada uno de los tentáculos del pulpo Es importante que cuando compres un pulpo Antes de ponerlo a coser Este congelado Porque el momento en que el pulpo se congela Se rompen mucho las fibras Y ayuda a que quede más suave Este pulpo yo ya lo tenía congelado Lo descongele a temperatura ambiente Y pues estamos con este proceso que ya vieron Yo aparte me voy a dar una ayudadita Aquí con estos tentáculos Con esta cuchara de madera Voy a darle unos golpecitos así Como ayudar también a romper las fibras musculares Que tiene el pulpo Que al momento de coserlo Nos ayude todavía con más suavidad Pero lo más importante Es que el pulpo Primero se congela Y después de congelado Entonces ya procedemos a coserlo Amigos Tengo aquí yo una olla Con agua hirviendo Aquí vamos a poner a coser el pulpo Para coserlo Voy a agregar yo Como un cuarto de cebolla blanca Cuatro dientes de ajo Medianitos pequeños Unos siete clavos de olor Y tengo estas hojitas de laurel pequeña Le voy a echar todo esto También tengo aquí yo mi plantita de romero Voy a cortar este pedacito de romero No lo voy a poner tanto porque es fuerte Y ya con estos ingredientes Vamos a coser el pulpo A esta agua para coserlo No le ponemos sal Porque la sal hace que se endurezca el pulpo Así nada más Con estas especias Y el agua hirviendo Entonces tenemos acá ya el pulpo Que ya limpiamos Lavamos súper bien Varias veces Y ahora vamos a hacer lo que se le llama Espantar al pulpo Vamos a meterlo Tres veces Lo vamos a ir sacando Y eso ayuda a que tenga Este enroscado el pulpo Y también a que se le mantenga mejor la piel Lo sumergimos completamente una vez Si se fijan ya se está haciendo Esperamos a que se caliente un poquito nuevamente el agua Dos veces Fijan nuevamente se empezó a enroscar más Tres veces Vean ya que bonito empezó a tomar el enroscado de los tentáculos Y ahora sí lo dejamos completamente sumergido Lo vamos a tapar Y lo vamos a dejar coser Unos 45 minutos a fuego medio Ya pasaron 50 minutos Estamos cosiéndose en nuestro pulpo Vamos a revisarlo Vean que bonito color tomó el pulpo Ahora para saber que nuestro pulpo ya está bien cocido Lo que voy a hacer es que con un palillo Voy a checar Si entra fácilmente Si Vean Como entra fácilmente Por todos lados Eso significa que ya Ya está bien cosido nuestro pulpo Ahora lo voy a sacar Para dejarlo Para dejarlo enfriar Y después ya Continuamos Ya se enfrió nuestro pulpo Ya lo tenemos acá Voy a quitar nada más la parte de la cabeza Y se fijan Ahora voy a proceder a cortar Cada uno de los De los tentáculos Vean que suavecito No batallo nada Nada Para Para cortarlo Y los vamos acomodando aquí Así Tenemos nuestro pulpo Y listo Una vez que nuestro pulpo ya está cocido Vamos a preparar una deliciosa tostada de pulpo al cilantro Con chilex y el tepín Les va a encantar Vean Aquí En este recipiente Voy a poner yo Aceite de oliva Es como una dos cucharadas de aceite de oliva Voy a poner Cilantro Cilantro picadito Voy a poner estos dos ajos Que ya previamente Pasé ahí en la plancha Mis dos chiles Chiltepín Una cebollita Unas rodajas Cuatro o cinco rodajas de cebolla Que también pasé ahí en la plancha Sal Una pizca de sal Así Vamos a poner un poquito de cebolla en polvo también Aunque ya lleva esta cebolla completa Y Vamos a moler estos ingredientes aquí En nuestro molcajete Y esto va a soltar unos aromas increíbles Con el ajo Con el chile Con el cilantro Para marinar nuestro pulpo Una vez que ya tenemos aquí Nuestra preparación en el molcajete Lo que vamos a hacer es Ya corté el pulpo en estos pedazos Entonces ahora Voy a bañarlos con esta preparación Y de aquí Nos los vamos a llevar a la parrilla Hombre ya se me está haciendo agua la boca Así bien bañados Bien bañados Y vámonos a la parrilla Ya marinados nuestros pulpos Los vamos a llevar aquí a la parrilla Aquí a la plancha Le vamos a poner aquí todo Y como el pulpo ya está cocido Pues le vamos a dar dos, tres minutos Por cada lado nada más Y ya van a estar Súper listos Si estuvieran aquí conmigo Este olorcito Está tomando el pulpo Delicioso Vean Está empezando a dorar Súper rico Aquí con nuestros pulpos Aproveché para poner unas papas Unas rodajas de papas Que le estoy poniendo Unas gotitas de aceite de oliva Y que también nos van a servir Para nuestra cestada Le ponemos a nuestro pulpo Un poquito ya al final Nuestro pulpo ya está listo De pimentón Pimentón ahumado Rociamos un poquito también Nuestras papas Y ya listo Mientras las papas Están terminando de freír En este sartén Tengo aceite Aceite caliente Y voy a echar Estas cebollas Y las voy a freír un poco Voy a poner un poco También de chile Chile puya Que es como Parecido al chile guajillo Los voy a freír Por unos segundos Listo Ahora ya con todos Nuestros ingredientes Vamos a montar Nuestra tostada Yo voy a poner aquí Una camita de papas Esta receta Súper rica Y muy fácil Aquí están las papas Nuestro ingrediente estrella El pulpo Vean que chulada Está suavecito Suavecito Aquí nuestro pulpito Por todos lados Vean Que belleza Nuestro siguiente ingrediente Sería la cebolla frita Aquí arribita Así miren Montamos la cebollita Aquí arriba Le ponemos unas tiras De nuestro chilito Y ahí está Una tostadita Un antojo Riquísimo Y bueno Como en toda tostada Como en toda receta Hay que probar Venga Amigos de Cocinando con Mr. Will Espero les haya gustado Mucho esta tostada De pulpo Al cilantro Con chile chiltepín A una tostada Yo le puse Dos chiles chiltepín Pero Si a ti te gusta Mucho el picante Le puedes poner Tres, cuatro Y va a quedar Todavía más intenso Espero que te haya gustado Mucho la receta Dale like A este video Suscríbete a mi canal Cocinando con Mr. Will Y Nos vemos en el próximo Música 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 Gracias por ver el video.